Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó en mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere hacerte a la flama, que quiere tenerme en su cama Oye, mi dama, échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame, que yo tengo planes Yo sé J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar